El error que la mayoría pensamos de la especial relación entre Ferrusquilla y Angélica Aragón. José Ángel Espinoza fue uno de los artistas más destacados del cine de oro, la bella actriz es recordada por su papel en Mirada de Mujer. Hola y bienvenidos de nuevo a mis amigos a Recuerdos del Cine de Oro Canal Hoy. El cine de oro vio crecer a grandes estrellas, una de estas fue el actor, cantante y compositor José Ángel Espinoza, conocido como Ferrusquilla o El hombre de las mil voces, y lo que pocos saben es que este famoso histrión tiene un parentesco con la actriz de telenovelas Angélica Aragón. El actor se convirtió en uno de los más reconocidos de la época dorada de la industria, pues no sólo participó en películas, también fue compositor de importantes canciones, como una que ganó éxito gracias a Vicente Fernández. Por su parte, Aragón es una actriz con larga trayectoria, sin embargo, uno de sus papeles más recordados y queridos es de María Inés en Mirada de Mujer. ¿Cuál es el parentesco de estos famosos actores? Llama la atención que estos actores no llevan el mismo apellido, pero esto sólo se debe a que Angélica tomó el segundo del cantante y actor. El parentesco que existe entre estos artistas es de padre e hija, aunque hay quienes a la fecha lo desconocen. José Ángel Espinoza Ferrusquilla. José Ángel Espinoza Aragón nació en Sinaloa el 2 de octubre de 1919, además de destacar como actor, fue un cantante y compositor. En el año de 1935 se trasladó a Mazatlán para después viajar a la Ciudad de México con la idea de estudiar la carrera de medicina. Sin embargo, finalmente se decidió por el Conservatorio Nacional de Música. En 1938 entró a trabajar en la XEQ, aunque en un principio sólo para hacer mandados, luego se introdujo en la actuación, con el papel del capitán Ferrusquilla, en el programa llamado Fifirafas. Fue bautizado como el hombre de las mil voces por su facilidad para interpretar a todo tipo de personajes. En su haber cinematográfico se pueden contar más de 100 películas filmadas no sólo en México, también en Estados Unidos, Francia, España y Alemania. Participó en filmes protagonizados por estrellas como Richard Burton, Anthony Quinn, Boris Karloff, John Wayne, Clint Eastwood, Dean Martin, Robert Mitchum, Brigitte Bardot y Jean Moreau. En el año de 1950 contrajo matrimonio con Sonia Stransky-Echeverría, sobrina del expresidente Luis Echeverría Álvarez, con quien estuvo casado por cinco años. La pareja tuvo dos hijas, Angélica y Bindia. La primera siguió los pasos de su padre, estudiando arte dramático y dándose a conocer con el apellido Aragón, en homenaje a su abuela paterna. José Ángel Espinoza falleció el 6 de noviembre de 2015, a los 96 años de edad, después de ser hospitalizado por un derrame cerebral en Mazatlán, Sinaloa, donde vivía. En 1976 recibió, junto con Lola Beltrán y Tito Guizar, la Medalla de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. Angélica Aragón. Angélica Espinoza Stransky nació en la Ciudad de México, el 11 de julio de 1953. Es conocida por sus actuaciones en cine, teatro y televisión, siendo la telenovela Mirada de Mujer, 1997. Uno de sus proyectos más importantes, con el papel de María Inés Domínguez Saenz. Tuvo una hermana menor que falleció en 2008. Por parte de madre, tiene dos medios hermanos, Jacqueline y John. Su abuelo materno, de origen checo, fue soldado del Imperio Austro-Húngaro y combatió en la Primera Guerra Mundial. Sonia, su madre, fue secretaria del músico Carlos Chávez. En 1971, con el apoyo de su padre, realizó un pequeño personaje en la telenovela El amor tiene cara de mujer. Una huelga en la UNAM llevó a Angélica a emigrar a Inglaterra, donde estudió teatro, danza y pantomima. Se inscribió también en la Universidad de Londres, donde estudió filosofía de la India, historia e idiomas. Cuando Angélica tenía 19 años contrajo matrimonio con Sayid, un músico indio originario de Calcuta, con quien vivió en la India durante un año. Luego de que su divorcio, en 1989, mientras filmaba la cinta Goitia, un dios para sí mismo tuvo una relación con el historiador Rodrigo Martínez, con quien tuvo a su única hija, de nombre María. ¿Y usted? ¿Cómo te sientes acerca de esta relación? Háganos saber lo que piensa a continuación en los comentarios y hablemos juntos sobre los talentosos actores. No olvides darle al botón de suscripción para no perderte ningún vídeo nuevo de nuestro equipo de recuerdos del cine de oro. Gracias por ver, adiós y buenas noches.